La voluntad del destino nos hizo otra vez coincidir Dos miradas que hace tiempo presenciaban al vivir un amor especial Un amor que no es normal Y ahora que estamos cara a cara, más intenso lo vamos a sentir Oh, sabes que yo soy tu vicio Que de tu mente no puedas sacarme, sabes que yo soy tu vicio Recuerdo cuando nos llamábamos al teléfono Recuerdo cuando te decían con amigos no Yo sé que estar con otro crece Nunca seré yo que no desea amor Pero yo soy tu adicción ¿Sabes qué? Siempre había soñado con besar la Océ Solo dame un troce pa' llegarte Quiero conquistarte Te prometo que siempre te voy a ser fiel Si te acercas yo me acerco y entonces vamos No me importa el lugar donde lo hagamos Tu carita de niña dice vayamos Y yo loco por hacerte todo lo que hablamos Si tú estás dispuesta entonces por ti sigo Las sábanas serán cómplices de lo vivido Y eso que empezamos siendo amigos Pero que las ganas me matan de estar contigo Oh, 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 oh Sabes que yo soy tu vicio Oh, 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 oh Sabes que yo soy tu vicio Oh, 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 oh Sabes que yo soy tu vicio Que de tu mente no puedas sacarme Sabes que yo soy tu vicio Tu físico ha cambiado Te veo más linda, más bella Por dentro sigues siendo mi estrella De todas siempre he sido mi doncella Tanto pensar en ti Igualmente creo, Betty, que te atraí Yo no sé mañana, pero ahora eres pa' mí Y te juro que lo que estés conmigo te voy a hacer feliz Si te acercas, yo me acerco y entonces vamos No me importa el lugar donde lo hagamos Tu carita de niña dice vayamos Y yo loco por hacerte todo lo que hablamos Si tú estás dispuesta, entonces por ti sigo Las sábanas serán cómplices de lo vivido Y eso es que empezamos siendo amigos Pero que las ganas me matan de estar contigo Oh, 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 oh Sabes que yo soy tu vicio Oh, 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 oh Sabes que yo soy tu vicio Sabes que yo soy tu vicio Que de tu mente no puedas sacarme Sabes que yo soy tu vicio Como siempre, Adazak Ramos Varo, Zadkiel Alay, Abideseo Mister Romer Sabes que yo soy tu vicio Sabes que yo soy tu vicio Que de tu mente no puedas sacarme Sabes que yo soy tu vicio